De inmediato, Johnny Vázquez, vamos a entrar en materia informativa. ¿Qué tenemos para esta noche sobre las informaciones del día? ¿Qué tenemos en la palestra? Viste ya todas las encuestas que ya hoy termina prácticamente la publicación. Sí, hoy. Sí, ya mañana no se puede publicar. Ya no se puede publicar. Hoy salió en la Galo. Como 500 encuestas esta semana. En todas, y por ahí debe tener la merma, todas las encuestas que se han hecho para las elecciones en todas, Luis Abinader está en primer lugar. La más bajita tiene 54. ¿Y la segunda vuelta? ¿Dónde queda? Si nos llevamos por esas encuestas, no hay segunda vuelta. Si es por esas encuestas, no hay segunda vuelta. Pero la oposición dice que va a haber una segunda, Johnny. Tanto el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD dicen que va a haber una segunda vuelta. ¿En qué encuesta dicen que va a haber una segunda vuelta? Bueno, ellos lo dicen, que tal vez tengan las encuestas. O sea, cada partido tiene sus encuestas. Aunque las encuestas se equivocan muchas veces. Ahora, equivocarse todas esas que han hecho. Pero no, hay que esperar. Mira la última. 66. Mira eso, Johnny. Roque es para allá. 1.3. Más que Miguel Vargas. Más que Miguel Vargas. Yo le dije que esa va a ser la gran sorpresa. No, pero en la última encuesta, la Galo. En la última encuesta Galo. La gran sorpresa, Johnny. Abinabel tiene 60 en esa. En la última. En la última publicada, 60. Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo, 24.6. Y Abel Martínez, 11.1. O sea, la última es esta. Esta que le da 60. Abinabel. Dice que Abel baja en una. Todo esto puede cambiar de la siguiente forma. ¿Cuál, Johnny? Para que Luis no se vaya en primera vuelta, tiene que bajar la extensión. Es decir, que vayan más gente a votar que las municipales. Sí. Una, porque las municipales, como partido del PRM, sacó 47. Sí. Y no hay, con las municipales no hay. No había un ganador en primera vuelta. No había un ganador. En caso de, como el escenario es diferente, y siempre la presidencial convoca más gente. Sí. Entonces, el panorama pudiera variar. Si Abel sube, y sube Leonel, baja Luis. Claro que sí. Entonces, ahí sí, ellos pudieran estar apostando a una segunda vuelta. Y además, que ellos se han liquidado. Ellos no han gastado un peso. Y el informe que tenemos es que los cuantos lo dejaron para el día de las elecciones, el 19. El día de las elecciones, el voto va a valer más que el caramba. Ese día. Ese día. Una y dos. Cuando la Junta le entregaba los chiles a ellos, me parece que fue ayer, uno de los que lo estaba entregando dijo, ¡Ey! Acuérdense que hay que dejar un dinero aquí para la segunda vuelta. Y uno del PLD le voció, ¡cuál segunda vuelta! ¡Cuál segunda vuelta! Lo cuento la historia, Leonel. Entonces, eso lo publicó Vinicito Castillo. Tú sabes que ellos tienen un delegado, la Fuerza Nacional. Y ellos tienen un delegado ante la Junta. Exacto. Entonces, ya, evidentemente que, si ese escenario se da, yo he dicho que si a las 10 de la mañana las filas no están llenas de votantes, se queda el presidente Benadero. La oposición dice que hay una segunda vuelta, Johnny. Yo creo que... Pero no es que lo diga. Sí, lo dice. ¿En qué sustenta? Bueno, lo sustenta es lo que yo estoy diciendo. Si sube Leonel y sube Abel, pues baja Luis. Y ahí entonces... Porque el plan de ellos... La gente no le ha puesto atención al plan de la oposición. Oye, ¿cuál es el plan? No es de cabellado. Oye, lo que ellos plantean. No, no, tienen un plan bueno. ¿Cuál es el plan de ellos? ¿A qué ellos están apostando? ¿A qué hay una segunda vuelta? No, no, pero oye, ¿por qué? ¿Cuál es el truco? ¿El secreto? No, oye, ¿cuál es el secreto? Oye, ¿cuál es el secreto? Cuando ellos conformaron la alianza Rescate RD y decidieron postularse de manera independiente, que muchos pensamos que por qué no sacaron un candidato único. ¿Único? Muchos no pensamos lo que ellos pensaron. ¿Qué pensaron ellos? Bueno, si van de manera independiente y se fortalece el PLD y se fortalece la fuerza del pueblo, provocan una segunda vuelta. Y es a eso que ellos están apostando. Ahora, hay que ver si el gobierno, que todos los días tiene apoyo nuevo de profesionales que se van. Creo que José Laluz se fue en ese grupo. Esta tarde, sí. Hizo un acto en Blumol. Sí, pero lo que quiero decir con eso es, como ellos están apostando a eso, Luis Abinader no ha descansado. No ha descansado buscando, tiene 22 partidos que lo llevan. ¿Por qué? Porque, mira, nosotros duramos cuatro años y no pensamos eso. Lo que realmente pensó la alianza Rescate RD. Y por qué, lo que dice Junior, ¿por qué dicen ellos que tienen asegurada la segunda vuelta por lo siguiente? Al postularse en partidos diferentes, fuertes, porque estamos hablando que en la alianza está el segundo, el partido que está el número dos y el número tres, y el PRD, y el BIS. Pero ahí aparece Roque, Roque pasa por encima del PRD. Roque, eso se le resta a la reelección, lo de Roque, se le resta a la reelección. Y ya aparece por encima del PRD. Y aunque no se sume a los partidos de oposición, pero el simple hecho de tener ese 1.5% que tiene, ¿por qué no es más que suficiente? Es suficiente, porque acuérdense que la primera vuelta se gana con el 50 más uno de los votos. Yo lo he dicho aquí, que Roque tiene su... No es que Roque, no es por Roque. Su punto, su punto, no. Lo que pasa es que los candidatos alternativos tienen también buena propuesta, la gente está harta también de lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, es un punto importante. Como ese escenario no se ha discutido poco. Ah, que hay segunda vuelta, pero en base a eso que yo te estoy diciendo. Y muchos forzaron. Ahora, la segunda vuelta para la oposición es peligrosa. Porque si vemos los resultados de esta encuesta, que está en segundo lugar de Leonel Fernández, si Leonel finalmente, que yo digo que va a quedar en segundo, se va a chupar en menos de dos años al PLD. Claro, eso... Ahora, ¿para qué eso no ocurra? Aquí viene el dañino. ¿Cuál es? ¡Oh, oh! Caso Félix, que está aliado al PLD. Sí. Y caso Omar. Omar. ¿Qué tienes que hacer tú como un reportero ducho ese día? Oye, lo que tú tienes que hacer. Los votos de San Juan, de la provincia de San Juan, contarlos muy bien por partido. A ver si es verdad que los PLDistas votaron. Los que votaron por el Elnín a la alcaldía. A ver si esos mismos votos van a votar por Félix. El caso de Omar Fernández aquí. Se entiende que el que votó por Domingo Contreras, aunque él perdió, tiene que votar ahora por Omar. Entonces, por eso yo digo que el voto de la capital y el voto de San Juan son altamente importantes para contarlos de manera individual. Porque Félix va por varios partidos, entre ellos el PLD y la Fuerza del Pueblo. Sí. Y Omar también. También. Entonces, esos votos, cuando tú los cuentas de manera individual, va a ver si le van a aplicar una danilada a ellos dos. Como se la aplicaron la otra vez a Guillermo Moreno y se la aplicaron a Roberto Salcedo. Cuando ganó David Collado. Sí, en el 2016. Ah, le aplicaron que una danilada. Dentro del mismo partido, votaron en contra. Y se la aplicaron también con Carolina. Entonces, esa misma danilada, hay que ver si viene ahora para Félix Bautista de San Juan y para Omar Fernández en el Distrito Nacional. ¿Y usted no cree, Johnny, que la Fuerza del Pueblo y el PLD es lo mismo? No, no es lo mismo. El mismo partido, Johnny. No es lo mismo, tonto. No es lo mismo, tonto. No, no es lo mismo. Porque no es verdad que los PLDistas van a permitir que Lionel llegue al poder. No, no, solamente que llegue al poder. Pero yo digo que son los mismos militantes, Johnny. ¡Es a menso! El voto se fracciona entre la Fuerza del Pueblo y el PLD. Hay quienes dicen que los PLDistas se la van a cobrar. Por ejemplo, a Félix que ganó y se llevó la senaduría para la Fuerza del Pueblo. ¿Entiendes? Que no es lo que pasó con el PRD, por ejemplo. Que el PRM absorbió totalmente al PRD. Y mire cómo está Miguel Vare. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Eso mismo. Ese mismo le espera al PLD si fortalecen a Lionel. Eso mismo, ¿eh? ¿O tú crees que Danilo va a permitir que Lionel se fortalezca en este proceso? Eso yo tengo que verlo. Eso nos vamos a dar cuenta el 19. Johnny, mira, hay un teniente coronel por ahí que devolvió mil millones. No, no, no. Pero lo que ha ocurrido. Yo estoy impactado. Un simple coronel, teniente coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, conocido como Erasmo Roger Pérez. Este hombre, un simple coronel, devolvió al Estado mil millones de pesos de la operación Coral 5G. Y eso que ellos nos roban, Johnny. Pero yo lo que pregunto, Johnny. Roba motor. ¿Cuál fue el acuerdo que llegó con la fiscalía? Porque devolver mil millones de pesos en bienes. El acuerdo fue el siguiente. No, ese es efectivo. El acuerdo fue el siguiente. ¿Cuál fue el acuerdo, Johnny? Oye, el acuerdo fue que él devolviera ese dinero. Pero le quitaran el arresto, le variaron el arresto, nada más le dejaron impedimento de salida y el pago de una... Indernización. No, el pago de una multa, una garantía económica por medio millón de pesos. Ese fue el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional. Mira, pero aquí se le perdió el valor a los cuartos. Mil millones de pesos. Mil millones de pesos, un simple coronelito. Y fácilmente... Un coronel que se supone que yo creo que no tiene 60 años de edad. Si se robó mil millones de pesos, ¿usted no crees que pueda tener 10 mil millones por ahí? Pero el que devuelve mil millones, ¿qué tú crees que pasó? Es porque tiene una... Sí, pero no me usa la palabra robo porque todavía no está condenado. No, bueno, no, no, no. Él está acusado, no, retírame ese... Retírame ese... Supuestamente, exactamente, supuestamente, pero no lo devolvió. No, espérate. Pero por eso está esperando que hacienda lucha, porque él trató de devolver igual cantidad y no se lo aceptaron. El Ministerio Público, la comisión que está negociando de abogados, mínimo quería que él devolviera 3 o 4 mil millones, no mil. Milo Jiménez, mil milo Jiménez devolvió casi 800 y pico. 800 y algo. En dos partidas. Y el que devuelve ese dinero, no está admitiendo que... ¿Y dónde lo tenía esos cuartos? Yo quiero saber dónde lo tenía o qué banco, qué banco. No, 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 no. Eso no es en banco. Eso es en Caleta. También no es todo efectivo. Estamos hablando de propiedades, vehículos. Estamos hablando de que adquirió ganado, no solamente efectivo. Pero con lo cual, con nosotros... Está bien, pero no es todo que lo tiene en dinero efectivo. Son dinero que lo tiene en valores. En valores, claro. Una vergüenza para la sociedad dominicana es que un coronel sea parte de una mafia que estafó al Estado con más de 20 mil millones de pesos. Y hay que destacar el trabajo que aquí ha hecho la Procuraduría Especializada contra la corrupción. Ese organismo que dirige la honorable magistrada Jenny Berenice. ¿Antes eso no existía? Existía el depreco. O sea, existía el depreco. ¿Depreco o depreco? El depreco. El depreco que después se convirtió en una dependencia de la Procuraduría. Siempre lo ha sido, pero... Hay que destacar que nunca se había visto una lucha de la corrupción donde se recuperara dinero. Anteriormente se robaban los cuartos. Por cierto, tu amigo Valle Figueroa está frío por allá, por Bávaro y Punta Cana. Ahí lo vemos jugando gol. O bajo perfil. Jugando gol. Ahí está. Entonces, la devolución de estos mil millones... Ay, Dios mío. ...lleva al pueblo dominicano a pensar, la verdad, que fue una gavilla que gobernó este país. Ya. Que un simple coronelito... ¿Cuánto gana un coronel? No, no, no. Pero si ese es un coronel, imagínate los generales que forman parte de ese pediente. Oye, de lo que está Rubio, un paquete que hay ahí. Sí, sí, sí. Señores, y Adán Cáceres. Porque, oye, ¿qué pasa? No solamente era el presupuesto, era que tenían una nómina que te nombraban a ti como guardia con 20 mil pesos. De ahí tú cobraba 8 o 10, lo otro. Tan pronto tú cobraba, tenía que pasar por una oficina y llevárselo. Pero además, la sobra del Estado, el 30% para ellos. Rompían una puerta. Pero es que tuve que, de que llega un jefe, rompe la oficina y que si ok, rompe la... Hacen una verja nueva. Hay que invertir, Johnny. Hay que remodelar la oficina. No puede llegar un jefe. Unos carabes estaban en Sille Guano en el campo. Oye, que ahora quieren que está... Hay que poner asiento grande. Eso es muy, muy peligroso. Sumamente peligroso. Mira, con lo que estoy emocionado es con el préstamo con el Banco Mundial. 2.700 millones de dólares para el drenaje de la capital. Para la línea del metro que va de la 27 hasta allá hasta Boca Chica. Hay otra que va a pasar por la Charles de Gord. Sí, para... Van a hacer un teleférico del 9 al 12 de Jaina. Importante, por la Isabela Guillar. Importantísimo, importante. Esa obra es importante. Y un monoriel aquí en la Avenida Independencia. O sea, la ruptura de la aeropuerta de Bolívar hasta la 6 de octubre no es importante. No, no todas. Claro, 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 claro. Y además, esa se está haciendo ya con el dinero del aeropuerto. Lo de la pintura. Lo que dice Eric. Pero mira, yo estoy enamorado de este préstamo. El presidente ahora en su visita a Washington hizo la solicitud. Ese es un hindú que dirige el Banco Mundial. Esa vaina no dirigen los países más ricos del mundo, ¿eh? Y entonces el presidente aprovechó a lo que dicen que es imposible el drenaje en la capital. Mira, yo no sé ustedes dos porque ustedes son enemigos de los préstamos. Claro. ¿Qué pobre puede comprar una casa o un carro al caso? Ninguno. No, muy difícil. Tiene que ser con préstamos. Aquí siempre se habla, cada vez que llueve. Ningún gobierno le mete mano al drenaje. Pues mira, eso está incluido el drenaje en la capital. Está bien. Por lo menos el 60%. Está bien. En esa parte lo apoyamos. Pero de que se ha cogido mucho préstamo. Eso es otra cosa. Estamos endeudados. Es el pasado. Johnny, no defienda. Hay mucho préstamo. No defienda. Este es un préstamo nuevo. ¿Usted está de acuerdo con ese? Que hagan el drenaje en la capital. Ese sí. No, el drenaje sí, Johnny. Lo que pasa es que uno no sabe a dónde va dirigido los cuartos los préstamos. El pueblo no sabe. Oye, hace el drenaje. Pero ese sí. Johnny, hay muchos préstamos. 33 mil millones de dólares. Gracias, Junior. Gracias. En préstamo para otra cosa. Este préstamo está especificado. 2.700 millones. Ya están haciendo la calle de la caleta. Actualmente la deuda en dólares del país es de 72 mil millones de dólares. Hasta antes de ese. Le prestan el que paga. Me refiero hasta antes de ese. Tú vas a un banco y llevas una carta en el canal. Digo, hey, y te damos un placer. No, me lo prestan, perfecto. Pero el exceso de préstamo, yo no voy de acuerdo con eso. Yo no estoy hablando. Hay mucho préstamo. Ustedes dos están pasados los dos. Ustedes dos parecen dos tipos antiguos. No, no, no. Ustedes están hablando, pero óigame bien. Ustedes están hablando de los préstamos viejos. De esos yo los saqué. Porque de esos préstamos viejos ya. Yo estoy hablando de este préstamo específico. Ustedes dos son los primeros. Entonces, hey, el agua es la capital. Ese préstamo es para eso. Entonces, yo digo que este préstamo es para eso. Tú dices que es para el drenaje pluvial de la capital. Y las obras que te mencioné. Ahora bien, te voy a decir algo. Lo que yo no quiero que ocurra con ese drenaje pluvial de la capital si se hace vía ese préstamo. Es lo mismo que ocurrió en la zona colonial. Que la empresa constructora que está haciendo los trabajos del ministerio. Ahora se llena de agua la zona colonial. No, rompieron los ductos que se había hecho cuando Nicolás de Obando, en 1502, 1504, 1506, se rompieron los ductos que van al drenaje pluvial gigantesco que desemboca aquí en la estatua de Fray Antón de Montesinos. Entonces, esa empresa irresponsable que hizo esos hoyos ahí en la Mercedes, que todas esas aguas del sector... Pero usted como reportero... Dígame, yo. Tuve allá, fue el martes bajo la lluvia, bien mojado. Atrás de eso. ¿Y el reportaje? Todo. Que la calle El Conde nunca en la vida se había inundado como ese día. Claro. Entonces se llegó a la conclusión, Johnny, que toda la zona de la Mercedes fue perforada y perforaron, valga la redundancia, rompieron el drenaje pluvial y afectaron el principal drenaje pluvial de la zona colonial. Esta ha sido la zona colonial más cara. Cada vez que viene un gobierno... 100, 200 millones. Ahora, Johnny, eso tiene que ir junto a una política de legislar en contra de los plásticos y de sancionar a las personas que tienen basura en la calle. Pero... Ustedes los dominicanos no lo pueden... Johnny, ¿tú eres haitiano o eres estadounidense? Entonces tú, nosotros los dominicanos, hablan plural. Yo no soy de los que lanzan basura en la calle. No, hablan plural. Son ustedes que se comen... Con relación a lanzar... Con gollejos de China los tienen en el piso. En torno a lanzar basura en la calle. Si yo fuera jefe del Canal 5, cancelar a 5 todos los días, empleado. Ah, pero yo no sé por qué. ¿Y qué va a ser? ¿Eh? ¿Y qué va a ser? ¿Y qué va a ser? ¿Qué comida del carajo? ¿Con puercos? Yo no trabajo con puercos. Si yo veo un papelito en la oficina en que tú trabajas, tú tienes que responderme por ese papelito. Allá no hay. Ah, ¿te das cuenta? Entonces no me venga a mí a decir que se quede. ¿Qué trabaja el que tiene que trabajar? Pero vamos de acuerdo a que los plásticos no se han lanzado. Aquí había una señora llamada Doña Fela. Ay, Doña Fela. Doña Fela aquí. Se limpiaba. Que le dieron una casa, por cierto. Doña Fela era una señora humilde, la más educada. Buenos días. Hoy aquí vienen unas... Caballeros. Pecho parado. Pasan por ahí como un caballo. Entonces, lo que te quiero decir con esto, que es la educación. Educación, sí. El problema de la basura, de lanzar basura y de todo lo que estamos viendo es por la educación. Yo una vez le caí atrás, ¿sabes qué? A una guía roja con los plásticos. Una muchacha iba en esa guía. 27 con tiradentes se paró. Bajó el cristal. Yo iba atrás y lanzó una funda de cáscara de guineo. Temprano. Vaya que se iba a sellar para el trabajo. Le caí atrás, le caí atrás, le caí atrás. Y cuando me hizo así, tenía un anillo de la guasa. Y digo yo, mira, una profesional botando basura en la calle. Lo que dice Santi, hay que apretar la muñeca con lo que lanzan basura. Los alcaldes de la capital se han dedicado, ahora Carolina se dedicó a inaugurar parque. Carolina, no estamos en parque. Eso es que tú eres alcalde de la capital y usted va al conde y lo intima a los dueños de comercio. Busca quién le va a recoger su basura. Claro. Ustedes no pueden lanzar basura en la calle. Es un caos. La Avenida Mella. Ven el lunes o ven el domingo para que tú veas. La Avenida Mella por la mañana yo que vengo. Eso es un desastre. En la Avenida Mella no vive gente prácticamente. Una curiosidad. Y eso desalojaron. Eso es el que tiene negocio para la calle. Desalojaron los buhoneros. ¿Entiendes? Y cuando llueve, un caos total. Entonces, la basura, aquí mismo. Aquí hay que ponerle, aquí hay un zafacón frente al canal. Y todos los días los encuentros desalborotados. Todos los locos arrancan para acá. Yo no sé qué imán que hay. Todos arrancan para acá. Y entonces, hay que buscar la forma de proteger la basura. Lamentablemente. Porque dime tú, Lorenzo, ¿qué puede botar un dominicano en la basura que sirva para algo? ¿De la basura? No, no, pero ¿qué? Una recogedera. No te voy a decir con qué. Uno un día. No viene aquí a hablar en serio. Y Johnny te metió la obligatoria. No, no. Johnny está en risa hoy. Es que es así. Es que es viernes. Mire, Johnny, vio lo de los motoristas. Y Johnny está paro. Los motoristas protestando. Eso es falso. El presidente nunca lo llamó plaga. El presidente habló de placas. Hay un video ahí. Y usted le hace coro también a todo el que está en política haciéndole coro. El presidente habló de las placas. Que muchos no se le veían las placas, los motores. Y eso es verdad. Y han hecho un ticto. Una marcha. Para buscar. Y una marcha. O sea, ahorita de que le metan gasolina eso se acaba. Se le llena el tanque y algo. Pero yo pienso que así no se hace campaña. No, no. Así no. Y eso que tienen ahí en... ¿Eso es la zona colonial? Eso es parte de la zona colonial, sí. La zona colonial. La zona de la capital. Ellos hacen todo. Esa es la Mercedes. Esa es la Mercedes. Ok. Y aquella que está ahí en la Mercedes. Ellos están haciendo todo, pero no piensan que hay el drenaje. Sí. La iglesia que está al fondo es la iglesia de la Mercedes. Y esa es la calle de la Mercedes. Es ahí justamente... Y en un año y pico cerrar esa calle ahí ya. Ahí es donde se hizo la perforación del drenaje. Que tiene unos canales que van al principal drenaje pluvial. Y que por esa empresa que está ahí, que ojalá yo poder tener aquí el nombre, fue esa empresa... Usted lo trae el lunes. Mira, Johnny. Destruyeron totalmente el drenaje pluvial. Y hoy día... Estamos volviendo atrás. Toda esa lluvia. Sí, pero es para que la gente lo sepa, hermano. Estamos volviendo atrás. Porque lo que se vivió aquí el martes fue... Y nunca en la vida, Johnny. Mira lo que está pasando en Brasil. Usted lo comentó, Johnny, ayer. Lo que está pasando... Casi más de 200 muertos por el tema de las lluvias. Nosotros debemos vernos en ese reflejo de Brasil. Por cierto, va a llover. Porque aquí puede pasar algo parecido. Lo de la base de Alejandro. Hay 22. Hay 22. En el informe de la tarde de hoy, hay 22 provincias en alerta amarilla y verde. Las lluvias benefician, por un lado, perjudican por otro. Porque la temporada ciclónica, según los expertos, este año va a ser una de las peores. Y debemos vernos en lo que ocurrió en Brasil. Peores no, de las más activas. De las más activas, ¿no? Sí, Johnny. Pero mira lo que ha pasado en Dubái también. O sea, que en nuestro país... Y el cambio climático, el cambio climático en general. En tres o cuatro meses vamos a ver... Las lluvias tienen su ventaja. No hay incendios forestales. La agricultura se beneficia, pero también destruye muchas viviendas, muchas inundaciones. Porque se le advierte, nada más son los pobres. En el caso de la lluvia de ahora, ha afectado a los ricos. Porque usted sabe cuántos carros se ahogan. Ah, muchos. También. Muchos. Carros eléctricos también, que ya no prenden. Y personas que viven en lugares muy vulnerables, en ríos. Un pobre no puede comprar un carro eléctrico. No, no, mijo. Ni para cargar la batería. ¿Cuánto cuesta una batería de un carro eléctrico? Mucho dinero. Ni pensarlo. Mucho dinero. Ni pensarlo. Johnny, siguen sacando a los muchachos, amigos tuyos, de los haitices. Ya van más de 600 que lo están sacando. Eso es lo amigo mío. No, 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 no. Ustedes son haitianados. Aquí no existe apellido de Unidas. No, apellido de Unidas de Constanza es mío. Están sacando los nacionales de Unidas. Ustedes es Colán, que son de Constanza. Ustedes son de ahí. Son de Constanza. Un perfil de Unidas de Constanza. Así que no. Señores, más de 600 nacionales haitianos. Mermán no es nuestro. Mermán es de aquí, dominicano. Mermán es más o menos como de antigua. ¿De dónde? De antigua. Ah, pues está. No, es, Bibi, es de esos haitianitos finos, medio finos. Y Gilbert Gilbert es de una comunidad que se llama La Culata en San Juan ¿Qué? No, 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 Gilbert es de ahí Bandiera, Culata y Rosario El operativo del Parque Nacional de los Haití se llama más de 600 nacionales haitianos Acuérdate que en Igua por ahí hay un ingenio y hay un asentamiento hace muchos años haitiano La primera rebelión Ahí comenzaron, de ahí vinieron de Sosa allá en San Juan ¿Verdad? Llegaron ahí y terminaron en Vallaguana ¿No es así, Lorenzo? Los simarrones El esclavo fue ahí Miren, Johnny, imprimieron la boleta del Distrito Nacional dejaron a Paz afuera Miren, Johnny, imprimieron la boleta del Distrito Nacional de los Haití Miren, Johnny, imprimieron la boleta del Distrito Nacional de los Haití